Nuestra invitada especial de hoy nació en la población barcelonésa de Castelletti La Gornal. La música le fascinó desde niña. Tenía 12 o 13 años cuando empezó a escuchar a los primeros representantes de la llamada Nova Cançó, sin pensar que algún día sería su compañera. Tampoco sabía entonces que su voz iba a ser su instrumento más importante. A mediados de los 70 se convirtió en la telonera de los conciertos de gente como Luis Llach y Obide Molló. En 1976 publicó su primer disco. Ahora ya tiene el número 25 de su carrera, titulado Trascenscrits, 300 gritos. Son 50 años de un oficio artesanal con el que ha llenado la vida de canciones. Algunas las ha recuperado del olvido para que hiciéramos memoria, otras las ha traducido y adaptado al catalán o al castellano y unas pocas han salido de su pluma, la del corazón. Damos la bienvenida a Marina Roussel. ¡Gracias! 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 Marina Roussel, qué alegría me da siempre verte. Buen día, guapa. Gracias por venir a Vilanova por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Pepa. Qué alegría me da, qué alegría me da tenerte aquí. Bueno, este año además no va a ser un año cualquiera para ti porque está repleto de aniversarios redondos, entre ellos tus 50 años en el mundo de la música. Pero te imaginas lo que he aprendido en 50 años y lo que me falta para aprender. Desde luego, desde luego. Claro, y has llegado también a una edad redonda. ¿Tú alguna vez pensaste en cómo serías a esta edad? Ostras, qué pregunta. Claro, ¿alguna vez pensaste cómo seré yo cuando tenga esa edad? No me han preguntado nunca esto y me sorprende si yo alguna vez he pensado, o sea, me he visualizado a larga distancia, ¿no? Ya, no te has visualizado nunca. Es que yo sí me visualizo. ¿Y cómo te ves? No te lo voy a contar porque no es agradable, pero… ¿No es agradable? ¿De qué vas? Yo siempre me veo, siempre me veo como… ¿Cómo? A peor. ¡Hostia! Sí, sí, de verdad te digo, yo me veo… Un aplaudiment, no pot ser. Alimémosla. Pero tú estás increíble. No, 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 no vamos a peor. Los que van peor son, esta mañana tú lo decías, son estos señores obispos que desean el mal. Bueno, malas personas. Que desean el mal. Malas personas. Entonces, estos sí que van malas riadas. Estos sí que van por el camino del pedregal. No, no van por buen camino. No van por buen camino. Y realmente es una falta de ética y de estética incluso, ¿no? Porque ver a gente de la iglesia deseando la muerte del papa… Pero no hablamos de un grupo de apóstatas, no hablamos de un grupo de otra religión, sino de sus propios correligionarios, digamos, ¿no? Sí, sí, es también. Esto me ha impactado tanto porque yo, claro, soy de la religión católica, como todos estamos aquí. Yo he nacido muy cerquita de aquí. Sí. En el nacido y vi la novia y la Joutrú. Sí, sí, sí. Es donde mis padres vinieron a celebrar su boda, a Camp Peixarrot. Ustedes… Al Peixarrot, sí. El Peixarrot, ¿no? El Peixarrot, sí. Y, en fin, es un lugar muy, muy, muy familiar. Qué bien, qué bien. Bueno, dentro de los números redondos de 2024 para Marina Rossell, podemos hablar también de 25 álbumes publicados. El último, 300 crits, 300 gritos, que es de 2021. Sota el cel de París sempre hi ha una cançó que em reconforta el cor com si fos un amic. Sota el cel de París esbrou en tant de records. Cada cançó té un lloc a l'île de Sant Lluís. Sota el pont de París, sí, hi ha un filòsofi, un munt de gent que espera músics que els facin cantar. Sota el cel de París es cantarán fins fer-se de nit, l'himne d'un poble amic de la seva ciutat. Prop de Notre Dam, París que es panam, pot fer-se sagnant, pero es fa compassivo. Como yo digo, no se puede cantar mejor, ¿eh? O sea, no se puede cantar mejor. Qué bonita esta versión catalana de Bajo el cielo de París. Sí. Su le ciel de París. Su le ciel de París. Su le ciel de París. Bonita canción, ¿eh? Yo me propuse en ese disco. Bueno, es un poco la línea que he seguido, ¿no? En los últimos años, ¿no? De cantar canciones de la resistencia, de cantar canciones que no nos dejen olvidar lo que ha pasado en todos los espacios de nuestra vida personal, colectiva, ¿no? Y estas son canciones francesas, algunas, otras las he compuesto yo, de mi visión actual sobre el hecho de qué canciones escuchaban después o durante la ocupación nazi en París, ¿no? Pues escuchaba esta canción. Que es una belleza. Que es una belleza y contrastaba, además, con lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, esto está en tu último disco, pero me han dicho que pronto estaremos hablando del siguiente, porque estás trabajando en nuevas canciones. Pero ahora estoy trabajando en una película. ¡Ya! ¡Me lo han dicho también! Bueno, estoy dialogando, digamos, ¿no? ¡Qué bueno! Una película sobre tu vida, que sé que te lo habían propuesto algunas veces y siempre habías dicho que no. Sí, porque yo siento que tienes que ser muy mayor para contar ya la vida, ¿no? No, ¿no? ¿Qué digo en ustedes? Claro, ¿qué dicen ustedes? Sí, porque me lo propusieron cuando tenía cuarenta años y pensaba, ostras, me parece que aún tengo que caminar mucho para llegar a la montaña, a ver qué veo desde allá arriba, ¿no? Pero ahora ya tienen muchas cosas que contar, ¿eh? Sí, tengo esta necesidad. Ya, qué bonito que puedes hacerlo. Pero realmente te sale o no te sale esto, ¿eh, Pepa? Ya. Es algo que sientes que tienes que hacerlo o no, como todo. Y bueno, ahora sí, aunque me da aún más placer, es una peli que la hace Toni Espinosa, que son los de los cines Girona, que han estado siempre por el cine de culto, por el cine que no sea cine comercial de por sé, que han luchado siempre en que en la ciudad de Barcelona haya otro cine alternativo. Y él hizo las mujeres de Elna, por ejemplo. Sí. Un documental magnífico, sí. Magnífico. Y bueno, ahora estamos conversando, digamos. Bueno, está muy bien. Que no es fácil. Tú eres una de esas personas afortunadas que sabe que lo es, porque tú sabes que es una suerte que te hayas podido dedicar y hayas podido vivir de este oficio tuyo. Bueno, esto es el gran regalo que me ha hecho la vida. Hay gente que no se da cuenta, pero sí, tú te das cuenta de que es una suerte haber podido hacer esto. Bueno, yo no sé, es más que suerte, Pepa. Es un agradecimiento profundo que me conmueve además. Porque tú sabes la gente que he conocido, de todo el mundo, porque he podido cantar en muchísimos lugares. He cantado en el lugar, en la tundra helada de Moscú, por ejemplo. O en el lugar más profundo de la tierra, con un programa de Luis del Olmo, por ejemplo. Sí. Gran persona. Sí, sí. Y allí en los mineros, o en un lugar más cálido, por el trópico. Y bueno, esos contrastes en el lugar más peligroso en el de las mujeres del feminicidio, de toda la frontera, de México. De México. De México. Y he tenido la suerte de cantar en Irak antes de la guerra. Has cantado en Irak, efectivamente. Antes de la guerra. Ahora, que Europa habla de una posible guerra nuclear. Bueno, es que es horrible. Es otra de las cosas que también hay que hablar de ella. A ti no te aturulla que se hable de esto con tanta, pues vamos a ir a la guerra y tal, y el otro, pues aquí se va a montar la mundial. Y nosotros, ¿dónde estamos? No contamos nosotros. Cuando dicen, 31.000 muertos, yo digo, pero esas personas tendrían planes en la vida. Quiero decir, el plan no es ir a una guerra. El plan no es morir en una guerra para nadie. Entonces, a mí me horripila esto. Estamos en el 19, el 18. Estamos en las cavernas, Marina. Ah, exacto. Hablamos de la inteligencia emocional, hablamos de la inteligencia artificial. Bueno, bueno, bueno. Pero sí, o que unos refugiados en Gaza, para ir a buscar su comida, que tiran desde el cielo y con un poco de suerte no caerá en el mar, sino que caerá sobre la arena y los matan, ¿no? Bueno, hemos entrado en este bucle de que nos parece normal, además, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Nos parece normal. Pero creo que hay que ir diciéndolo. Siento que hay que ir diciéndolo para tener una conciencia de que hay que crear un núcleo de esperanza. Ya que no lo hacen los curas de Toledo, hemos de hacerlo nosotros. Ya. Porque esto ya lo hemos visto, que van por el camino del Pedregal, ya lo hemos visto. Son personas que no están en el buen camino y nos inyectan la maldad, porque hay el bien y el mal, ¿no? La iglesia se ha enseñado el bien y el mal. Ellos están en el mal. Yo creo que hemos de tener esperanza porque no todo está perdido y porque estamos en un lugar precioso, por ejemplo, nuestro espíritu es de reconstrucción, nuestro espíritu es de ser compañeros de vida, de estimarnos. Y, no sé, este es por aquí, por ejemplo, cuando contaba esa cosa tan simple de hacer un chateau, esa comida tan típica de aquí, que es emulsionar, mi madre la hacía, ¿no? El Celci, hacía unas almendras, las picaban y la ñora. Eso tan pequeñito, tan artesano, esto es la vida. Ahí está la vida. Esto es la vida. Porque después, ¿qué es esto? Te lo comes junto con más personas. Esto es comunidad, esto es amor y esto es esperanza. Lo demás es terror. Marina, tú has conseguido una cosa que Ovidi Monlló te enseñó, ¿no? Que para una cantante o para un cantante es muy importante estar relacionado con una canción. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues es algo como instintivo, ¿no? Todos los cantantes, incluso los escritores, Paul Auster, con la trilogía de Nueva York, maravilloso, Paul Auster. Y acaba de publicar, por cierto, su última novela. Ya la tengo, ¿sí? ¿La tienes? Sí, sí, sí. Sí, dicen que es bestial. La tengo ahí preparada. Sí, tengo muchas ganas de hincarle el diente, pero sí, sí, es que me encanta Paul Auster. Sí, también. Y su mujer. También, Siri Hasbert, que es maravillosa. Oye, Marina, yo creo que deberíamos escuchar la canción de la vida. A ver. Vamos a escucharla, ¿no? Sí. La canción de la vida de Marina Roussel y, por lo tanto, también la canción de nuestra vida. Oh, cabina voladora, que volteja sobre el mar, i al pas del vent mar enfora, vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records. La canción de la vida de Marina Roussel y, por lo tanto, también la canción de la vida. La canción de la vida de Marina Roussel y, por lo tanto, también la canción de la vida. Oh, sí, igual que tú, Gavina, el mar, poder yo, travessar, fins arribar a la platja, on tan dolce es recordar. I veure la imatge bruna en el seu vell despertar. De la imatge bruna en el seu vell despertar. De la imatge bruna en el seu vell despertar. De la imatge bruna en el seu vell despertar. De la imatge bruna en el seu vell despertar. De la imatge bruna en el seu vell despertar. Bueno, 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 un momentazo, ¿eh? Un momentazo. Madre mía. Es que esta, me ha gustado que la cantara nuestro público, porque es la canción de tu vida, pero es la canción de la vida de muchos de nosotros, que nos ha acompañado y que la tenemos ahí metida en el disco duro. ¿Te das cuenta? Bueno, una suerte maravillosa. Ya, pero fíjate que esta canción la encontraste muy pronto. Es decir, la canción de tu vida la encontraste muy pronto porque La Gavina está en el disco Peñora, si no me equivoco. El segundo disco, sí. Es del 79. O sea, que acababa, empezaste en el 76 o así. Y es del 79. ¿Tú pensaste en algún momento que esta iba a ser una canción tan importante? Era una canción que es del Mestre Sirés y ya estaba muy olvidada. Y entonces yo la encontré en un disco de habaneras. Y bueno, me la enseñó el Joseptero, el Antonio Puigbert. Sí, te enamoraste. Sí, sí, sí. Yo le hice una adaptación, etc. Le quité simplemente el polvo y voló sola. Bueno, hablábamos antes de la guerra. En 2015 publicaste Cançons de la Resistencia, Canciones de la Resistencia, temas nacidos durante la Segunda Guerra Mundial que fueron traducidos al catalán precisamente por Joseptero, ¿no? Sí. Y en ese disco hay un tema tuyo que se titula Cuánta guerra. Ay, sí. Cuánta, cuánta, cuánta guerra. Cuánta guerra. Cuánta, 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 cuánta guerra. de los perdidos y olvidados como si donas que esperan en tantos carros desolados es el destino de los pueblos el destino de los pueblos es el destino maleítico destino es el destino de los pueblos es el destino de los débiles ¿cuánta guerra? Sí, esta bueno, es que ya hemos casi que hemos perdido nuestra generación que siempre era la memoria de la guerra y ahora hay tantas en Europa y cercas ¿no? ¿y cerca? Sí, te acuerdas que decíamos bueno, somos una generación que no ha vivido ninguna guerra pues ya no vamos a poder decirlo más como lo de los catalanes también se dijo bueno, tú eres una mujer extraordinariamente comprometida comprometida socialmente con la paz con la memoria histórica con la causa feminista tú participas en iniciativas y las impulsas como una que se llama Cantem al Malsense Sostre cantemos con las personas que no tienen hogar que se hace todos los años en Navidad en la iglesia de Santana o te vas a cantar al hospital de Bellviche ¿no? te han pasado cosas hermosas en estos sitios pero Bellviche es que es hospital de referencia en mí o de mi familia yo ahora he pasado por allí por ejemplo y allí les tengo que decir que fue muy muy interesante porque era cantar ni más ni menos que dentro de una cuidados intensivos cuidados intensivos allí cantaste en cuidados intensivos que es cantar en cuidados intensivos porque yo recuerdo ir a ver a mi hermana con un ictus yo ni usaba entrar casi que ni me atrevía a entrar y tal pues el doctor que hacía un experimento quería que cantara en cuidados intensivos y entré hice varios y entré en uno un señor de Badalona y y si me dijo me dijo el doctor este lo operé ayer este paciente digo yo me impactó mucho este y dije la guitarra me acerqué a la orejita de él y le dije hola que tal como se encuentra soy Marina Rossell y vengo a cantar una canción que canción quiere y pensé a ver que me va a pedir y me dice Rousseau ah Rousseau y yo esta la he grabado una canción mítica catalana de una gran 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 belleza maravillosa canción y entonces yo a la orejita se la canté Rousseau Rousseau y un de la mepa vida Rousseau Rousseau no dos fases ma ilusión Rousseau Rousseau pero muy suavemente suavemente se la canté en la orejita y entonces él me dijo me dio la vuelta me cogió la mano y me dijo ahora sí que me he muerto ahora sí que veo que me he muerto ay pobre yo le dije que no que emoción que emoción él pensaba que se había muerto y estaba pues no sé tenía su fantasía que estaba en otro lugar hombre que te cante Marina Rosella al oído Rousseau pues es como para imaginar que estás en otra dimensión pero te prometo que esto me pasó que emocionante entró el doctor el cardiólogo que lo había operado y yo le pregunté por curiosidad a ver si realmente si a ver si es un desastre esto y no las constantes vitales del paciente operado a corazón abierto el día antes solo el día antes habían mejorado es que son muy bestias el día antes y habían mejorado habían mejorado ¿ves? es impresionante es impresionante de verdad había mejorado bueno Marina se nos acaba el tiempo con ti siempre se me pasa volando voy a decir que el 5 de abril vas a estar en el casino La Alianza del Poplenau en Barcelona dentro del festival Emprentes acompañada por el pianista Chavi Loses y en este programa tú cuando quieras ya lo sabes que eres amiga preferente y te agradezco mucho que esta mañana hayas estado en Vilanova con nosotros acabamos con tu bella chao gracias gracias Marina Rossell gracias 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 y si moriera en este campo cúbreme con el calor de nuestra tierra que entre tus manos ay vela chao vela chao vela chao 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 que nuestra tierra que entre tus manos sabe a revolución y cuando pasen los partizanos ay vela chao vela chao vela chao chao sabrán que el árbol que tú plantaste sobre mi fosa floreció con flores rojas con flores rojas rojas de sangre ay vela chao vela chao vela chao 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 con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón Gracias.